Los hurtos que se han presentado en los últimos días ya están siendo investigados por parte de la Policía Nacional. Es importante aquí señalar que desde el primer momento de la ocurrencia de los hechos, la Policía, en asocio con la Fiscalía General de la Nación, recoge los elementos probatorios necesarios para que la investigación lleve a un puerto y se logren sacar o librar unas órdenes de captura contra los delincuentes. Hemos creado unas estrategias para precisamente evitar que se cometan esa clase de hechos. Tenemos unos blindajes zonales en unos sectores de la ciudad específicos. De igual manera, nuestra reacción Caribe fue fortalecida con 16 motocicletas más y con igual número de hombres para tener una mayor cobertura en la ciudad. De igual manera, unos puestos de control dinámicos, dinámicos porque los podemos ubicar en alguna parte de la ciudad durante un tiempo y después ubicarlos en otros lugares de acuerdo al horario y de acuerdo al día de manera tal que podamos así cerrarle el paso a cualquier delincuente que quiera hacer de las suyas. Pero también hay un mensaje importante y es que la comunidad denuncie cualquier situación sospechosa, cualquier cosa que crean que las autoridades deban saber para nosotros poder actuar de una manera más oportuna.